Guadalupe Velázquez, genia total. Ella sí que no se calla, no es ninguna de sus gratos. Tiene unos buenos cojones. Y lo que dice al final, Milley, es tremendo. ¿Qué otro trabajo tenés? ¿Estás con trabajo en este momento? Sí, bueno, nuestros amigos políticos nos dan muchísimo trabajo. Estoy en La Nación más con Eduardo Feinman, con todo gran equipo. Estás en un canal nuevo, ¿no? La pasamos muy bien. Muy tranquila. Armando líos, ¿no? Como esta semana que armé líos con el tema de los medios públicos. Ah, claro. Con la privatización. Claro. Bueno, no se sabe qué va a pasar. Todavía no, digamos, hubo una idea de privatizar, pero me imagino que eso... Sacarle de las manos de los políticos las empresas deficitarias. El despilfarro. Lo escuchaba Milley hablando de los privilegios de la casta. Vamos a ver, con lo que te voy a mostrar ahora, que si bien no son casta los empleados de los medios públicos, pero que la verdad que gozaban y gozan de privilegios, de eso no queda ninguna duda. Para que veas lo que es la dimensión de los medios públicos. 2.400 empleados tienen radio y televisión argentina. Esto es total radio y televisión. Con un déficit operativo aprobado para el 2023, que obviamente esto hay que actualizarlo por inflación, de 22.949 millones de pesos. Ingresos publicitarios, solamente 930 millones de pesos. Claro. Escuchaste bien, 22.900 millones de déficit y solo ingresos por 930 millones de pesos la televisión pública. Porque Radio Nacional directamente no tiene ingresos por publicidad. No tienen. No les interesa porque total, ellos tienen el presupuesto aprobado y los ATN que le van a pagar el gobierno. Entonces, ni siquiera se preocupan por tener publicidad. Vos preguntabas por qué estamos como estamos. Y porque la administración pública despilfarra. Y no hay consecuencias para nadie. Yo mostré lo que era un recibo de sueldo de un trabajador de Radio Nacional, un trabajador promedio. Salieron todos los gremios. Mirá, si querés te lo traje. Salieron todos los gremios a mostrar lo que eran los sueldos. Perdóname, ¿pero el presidente no dijo que iba a privatizar Canal 7? Sí, pero bueno, después hay que ver, ¿no? A veces es un objetivo y después hay que ver. Yo mostré un recibo de sueldo que generó mucha controversia. Un columnista de Radio Nacional, 800.000 pesos. Y salieron los gremios a hacer como una especie de campaña sucia para tratar de desacreditar la información, mostrando lo que son las escalas salariales. El problema, claro, arrancan en 200.000 pesos los sueldos. Algo lógico. El problema no son las escalas salariales. El problema son todos los adicionales que con el tiempo se fueron inventando y lo que hace que un sueldo se hasta cuadriplique y son sueldos que no se pagan en el mercado. Por ejemplo, en radio no hay columnistas que ganen un millón de pesos en el sector privado. Y en Radio Nacional hay columnistas que ganan un millón de pesos. Sí, por un programa de una o dos horas. En Nacional. También les pagan el taxi a todos, a sus casas, a los que salen después de las 8 de la noche, van todos en taxi. Con la nuestra. Les pagan dos veces por año ropa, por ejemplo, en este... ¿Ropa? Ropa, aunque trabajan en radio. Le pagan dos veces por año un reintegro por ropa, por ejemplo, casi de 300.000 pesos. Beneficios que el sector privado no tiene de ninguna manera. Obviamente no son todos los trabajadores. Salieron muchos a decir, yo no gano eso. No, por supuesto que no. Hay muchos que no y muchos que hasta incluso están precarizados. Pero hay muchos vivos, sobre todo los que militan políticamente, los de la cámpora, los que tienen alguna preferencia política por el kirchnerismo, claro, les pagan como que hacen exteriores aunque no los hagan, les pagan la nafta. Me contaban, entrevisté a Christian Larsen, que es uno de los... Está en el directorio de RTA, de Radio y Televisión Pública, por la oposición, él es del PRO, y fue auditor también. Y las barbaridades que encontró. Por ejemplo, les pagan a los que van a ser móviles 100 litros de nafta por mes. Pero se lo pagan también a la secretaria, al administrativo, que no tienen por qué pagárselos. Y todos mis compañeros en televisión, cuando van a cubrir una noticia en exteriores... ¿Y algunos no te pagan? A mí no me pagan ni la ropa, ni nada. Viste que tenemos que conseguir canje, nosotros tenemos que remarla. Y uno ve cuando hay coberturas así en la calle, en los móviles, por convenio de los sindicatos de la televisión pública, cuando va a la televisión pública, la tarea que hacen dos personas de cualquier otro medio, la televisión pública son ocho. Pensá que nosotros, el día 11, entra un paquete enorme de leyes con toda la reforma del Estado y un montón de leyes asociadas a ello. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a esperar a marzo, no, no, que vengan las ordinarias, no. Vamos a llamar a sesiones extraordinarias y vamos a tratar todos estos temas porque es urgente, urgente. No podemos esperar hasta marzo. ¿Sabes por qué? Porque en marzo empieza a caer la demanda de dinero. Por lo tanto, más vale que los problemas del Banco Central los resolvamos cuanto antes y no solo eso, sino que además empecemos a resolver la cuestión fiscal... Nada de progresismo. ...para que no solo frenar con la emisión contra déficit fiscal, sino también para que, como la inflación está tomando curso, limpiar el sobrante de dinero por suba del PBI nominal. ¿Qué hablas cuando hablas de shock? Cuando yo hablo de plan de shock, hablo de poner en caja... ¡Muto, cierra! ...las cuentas públicas. Hablo básicamente... ¡Meter todo sin cana! ...de lo que tiene que ver con la solución de las LELICS, arreglar el balance del Banco Central, y una vez que eso lo tenemos encaminado, empezar a abrir el cepo y ir hacia una unificación cambiaria. Tremendo presidente, ¿no? Yo no lo puedo creer. Aún no puedo caer. No lo puedo creer. Se vino un verano muy interesante. Unos cuatro años muy interesantes. Y luego con Villarroel de presidenta. Presidenta, presidente. Basta de todo ese zurdaje asqueroso. ¡Viva la libertad, carajo!